Qué mamarracho hicimos el domingo, ¿eh? Qué comparsa que nos convertimos el domingo en apenas un ratito Me toca hacer desde el banco, en la página pero quiero hablar un poco desde desde la tribuna, desde el club desde todos los lugares donde siento que estuvimos, contra boca Y me llama mucho la atención que estemos cantando que Liniers es una fiesta, que Liniers es carnaval Liniers es un velorio, muchachos Liniers es un velorio Estamos a la espera de ver si salimos del estado catatónico o si bajamos la tapa del cajón, le ponemos los clavos y lo mandamos bajo tierra No sé qué película estamos viendo No sé qué película se vio el domingo Pero, ¿cantar que Liniers es una fiesta? Parece que hay que cantar un poco más que hay que poner más huevo Movete, veles, movete Cantos xenófobos O sea, dentro de todas las críticas que nosotros hacemos de modo institucional también nos tenemos que llamar nosotros a la crítica, ¿no? Recibir a boca a los piedrazos y después hablar de Ema y tratar de recordarlo y jugar con la vida de quien viene de nosotros mismos Fue toda una seguidilla de bochornos más allá de la cancha Los periodistas partidarios estuvimos en la Platea Norte porque había que cederle el espacio a los medios nacionales y a los medios de boca porque boca es más importante que nosotros y mientras nosotros estábamos trabajando bajo de la lluvia mientras los medios grandes los que se burlan de nosotros los que nos sacan de torneos por los escritorios estaban bajo techo comiendo el catering de los auspiciantes de Vélez nosotros abajo de la lluvia en una suerte de síndrome de Estocolmo interno y externo para con nosotros mismos y para con el afuera y me llama la atención porque después tenemos que ir a laburar y vamos a Independiente como fuimos hace una semana atrás no más y nos hacen salir junto con la barra local junto con la hinchada local mejor dicho hinchada, barra con quien sea y nos exponen a riesgo que eso puede involucrar pero bueno boca había que darle la zona de prensa hablemos un poquito de fútbol personalmente creo que de Felipe no no se debe ir principalmente porque no hay quien pueda con esto ¿a quién llamás? ¿quién va a agarrar este fierro caliente? pero eventualmente en el caso de que se tenga que ir yo creo que muchos en fila tienen que ir con el bolso atrás porque estos jugadores ya se comieron tres técnicos Flores, Ruso, Bacedas y van por de Felipe y los primeros que se tienen que ir atrás de ellos son los del departamento de fútbol profesional porque si hay responsables adentro de la cancha hay responsables también afuera hay gente que toma malas decisiones entonces si vamos a entrar en el gran bonete y la culpa no la tiene nadie yo prefiero que la culpa la tengan todas yo necesitaría también empezar a despejar unas dudas le pido a la comisión directiva si alguno tiene voluntad de explicarnos para donde estamos yendo porque el campeonato económico se quedó sin argumentos el canuto que había para refuerzos nunca apareció no quiero decir que me hayan mentido pero algo raro algo no me cierra hay alguna cuenta por ahí que no me cierra y esta misma gente que ha demostrado no tener capacidad de gestión ni de negociación se va a encargar del próximo mercado de pases en junio no más reselea amigo fortinero para que puedan armar un equipo para pelear la permanencia y no el ascenso porque hoy el riesgo de irnos es real y si no vamos háganse la idea de que va a haber que hacer una economía de B nacional háganse la idea de que no si ahora no hay plata con los ingresos de la B nacional va a haber menos plata y cuando no hay plata la gente se enoja y se cierran disciplinas se cierran espacios y se achica el club pero bueno dijo Valdano en algún momento alguien que entiende un poquito de esto que el fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes y tal vez sea el momento de que muchos se den cuenta del lugar de privilegio que ocupan en la sociedad tal vez la culpa sea nuestra por darles más importancia de la que merecen será porque nosotros en Vélez tenemos la suerte de ser hinchas del club por encima del equipo de fútbol somos hinchas del abuelo que lleva al nieto al recreativo o a la nieta a patín somos hinchas de las fortineras que en este momento están jugando una final de liga de volei somos hinchas de juntarnos con amigos juntarnos con familias a comer un asado en el poli y somos hinchas de todo eso por encima de las estrellas fugaces que pasan por linears y su brillo dura algunos partidos 20 partidos o 20 años o 600 partidos también el sentimiento está por encima de los dirigentes mesiánicos que en menos de 3 años tienen la posibilidad mejor dicho se dan el lujo de hundir al tercer mejor promedio del fútbol argentino y dejarlo en el puesto 23 y con riesgos arteros de descenso el sentimiento nuestro también está por encima de esos que cobran cientos de miles de pesos al mes y al día mientras los chicos de béisbol venden gorras para financiar un viaje para representarnos o también se solidarizan en huelga porque algunos no cobran los miles de millones de pesos que pone el estado y que se los saca a la educación y a la salud pública para que algunos dirigentes del fútbol argentino en general ladrones y mafiosos se los lleven para sus casas y a los docentes los únicos palos que le dan son en la cabeza ¿y será que el fútbol es causa nacional y es problema nacional que pasa un segundo plano y no es un problema tan grande que nuestras madres nuestras hermanas las hijas las novias cada vez tengan que salir con más miedo por un pueblo que está pelotudizado y un estado que está estático porque la plata que tiene que ir a ciertas prioridades va a un fútbol que está cada vez peor ¿saben qué muchachos? tienen razón la culpa es nuestra que quédense tranquilos la culpa es nuestra no solo de los medios partidarios sino también de los hinchas perdón por hacerlos tan importantes en nuestras vidas perdón por pedirles que quieran a Vélez tanto como nosotros perdón por pedirles que dejen todo por Vélez como siempre hacemos nosotros que resignen plata tiempo comodidades cualquier cosa por lo mejor para Vélez perdón por mostrarnos tan giles muchachos y por obligarlos a que en consecuencia ustedes nos tomen como tales perdón todos bienvenidos a Pasión Fortinera